Saludos melomanos y bienvenidos a Lado B. Este video ya lo tenía en el tintero por mucho tiempo y aprovechando que acaban o que están reeditando casi toda su discografía en formato de vinilo, me pareció un buen momento para hacerlo. Además de que esta es una de mis artistas favoritas de todos los tiempos, es una artista de la cual he hablado muchas veces en muchos videos en Lado B. Y por supuesto me refiero a P.J. Harvey. Polly Jean Harvey o P.J. Harvey es una artista británica nacida el 9 de octubre de 1969. Y aunque su música es bastante ecléctica y en su discografía ha explorado diferentes géneros, creo que sí se puede decir con cierta confianza que su música está principalmente anclada en el género del rock alternativo, por más que ese sea un género bastante genérico. Y aunque ese es el estilo principal en su música, la verdad es que todos y cada uno de sus discos suenan muy diferentes entre ellos. Ella ha colaborado con varios artistas y también varios artistas han colaborado con ella. Por ejemplo, ella sacó un par de discos con el artista John Parrish. El primero, Dancehall at Lewis Point de 1996. Y el segundo, A Woman, A Man Walked By del 2009. Estos dos discos, estas dos colaboraciones no las voy a incluir en el ranking. Y por supuesto, también colaboró con el grandísimo Nick Cave, de quien por cierto fue pareja, en el gran álbum Murder Ballads de 1996. Ahora, sin contar colaboraciones ni soundtracks, ella tiene hasta la fecha nueve discos de estudio. Desde su disco debut, Dry, que salió en 1992, hasta a la fecha su último disco, el The Hope Six Demolition Project, que ya salió hace poquito más de cinco años. Ahora, como todas las listas de mi canal, esta es una lista 100% subjetiva y 100% personal. Eso quiere decir que este es el orden de, para mí, cómo me gustan sus discos. Ahora, siendo una de mis artistas favoritos, la verdad es que me gustan todos y cada uno de sus discos. Pero bueno, para este ejercicio hay que ponerlos en cierto orden. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. En número nueve pongo el disco, Read of Me, de 1993. Este fue el segundo disco de PJ Harvey y fue producido por el legendario productor Steve Albini, que es un productor que ha producido discos que han sido muy legendarios, como por ejemplo el In Utero, de Nirvana, o el Surfer Rosa, de Pixies. También produjo el Things We Lost in the Fire, de Lowe, produjo el disco Poth, de The Breeders, y un largo, etc. Y la verdad es que sí se nota mucho la influencia de Steve Albini, porque de todos los discos, el Read of Me es sin duda alguna el disco más agresivo, el disco más crudo de toda la discografía de PJ Harvey. Y por lo mismo, también me parece su disco menos accesible, y es tal vez también el disco que menos escucho de ella. Ahora, no lo escucho tanto, no porque no me guste, para nada, al contrario. Es un disco extremadamente energético, y los puntos más altos del mismo son verdaderamente poderosos y alucinantes. Pero para ser completamente honestos, sí tengo que estar en cierto humor para poder apreciarlo por completo. Cosa que no me pasa con sus otros discos, que los puedo escuchar prácticamente en cualquier momento. Mis tres canciones favoritas, la canción titular Read of Me, también la canción 50 Feet Queenie, que en verdad suena espectacular en vivo, y la canción Dry. En número nueve, Read of Me, de 1993. En número ocho pongo el disco, A-ha Hair, de el 2004. Este es su sexto disco, y fue el disco que le sucedió, al que es tal vez su disco más aclamado, que fue muy exitoso, el disco Stories from the Sea. Y muy parecido a lo que hizo Prince en su momento, PJ Harvey escribió, produjo y tocó la mayoría de los instrumentos del álbum. Como lo comenté al principio del video, una constante en la discografía de PJ Harvey, es que todos sus discos suenan ciertamente diferente uno con el otro, y yo creo que de toda su discografía, este puede considerarse como su disco más experimental. Y no porque sea un disco inescrutable, sino porque en el mismo brinca como de un género al otro, y parece que lo que hizo fue tomar fragmentos de los cinco discos que le antecedieron. De hecho, puedes ver un poco de cada uno de esos cinco discos reflejados en el A-ha Hair. Otra cosa que lo caracteriza es que a mí me parece que es un disco que fue intencionalmente mal producido, y hay veces que hasta se siente un poco improvisado. De hecho, así creo que lo refleja perfectamente bien la foto de la portada, ¿no? Parece que fue una foto casi improvisada. Así más o menos se siente el disco. Además, también a lo largo del disco le mete canciones que son sumamente cortas, y que incluso pueden llegar a sentirse un poquito incompletas. Obviamente, eso es intencional, es parte del espíritu del disco, pero aún así, aunque no es un disco que sea inmediatamente accesible, porque no lo es para nada, sí es uno de esos discos, como yo creo que la mayoría de ellos, ¿no? Pero este en particular es uno de esos discos que verdaderamente recompensan la paciencia. Mis tres canciones favoritas son la canción que abre el disco, The Life and Death of Mr. Bad Mouth, también la canción The Slow Drug, y la canción Cat on the Wall. El número ocho, el disco A-ha Hair, de el 2004. El número siete, pongo el disco Dry, de 1992. Este es el disco debut de PJ Harvey, y al igual que el disco que le sucedió, este es un disco que es agresivo, y a veces se siente hasta casi violento. Es un disco crudo, energético, sucio y ruidoso. Para mí, lo más impresionante del disco es la seguridad con la cual PJ Harvey transitó en ese momento, en el género del rock alternativo, también metiéndole toques de punk blues, también incluso ciertos toques de grunge, y es impresionante, en verdad, esa seguridad al ser, al haber sido apenas su disco debut, porque hay muchas bandas que les cuestan mucho tiempo y muchos discos como que encontrar esa seguridad en la interpretación y en la composición de todas y cada una de las canciones. Al igual que el A-ha Hair, este es un disco que yo creo que la portada refleja, refleja de manera perfecta la actitud del disco y de toda la música del mismo. Porque sí, es un disco cuya agresividad es verdaderamente, es atractiva y seductora. Y es uno de esos discos que si te dejas atrapar, el paseo no va a ser para nada así un paseo romántico y dulce. Va a ser así como el equivalente a recibir un beso sumamente apasionado, pero así un beso con una pasión que hasta casi te lastima la boca. Pero la verdad es que hay veces que eso es justamente lo que recetó el doctor, ¿no? Algo así se necesita para meter un poquito de chispa a esos 40 minutos de experiencia musical. Mis tres canciones favoritas, la canción Oh My Lover, también la canción Dress y la canción Sheila Naguij. En número 7, el disco Dry, su disco debut de 1992. En número 6, pongo el disco White Chalk de el 2007. De hecho, de este disco acabo de hablar muy recientemente. Subí un video hace que será como un par de semanas, en el cual hablo de 10 discos que te arrancarán una lágrima. Y bueno, estoy incluyendo este, que fue el séptimo disco. Y por mucho, como lo menciono en ese video, es el disco más introspectivo y melancólico de toda su carrera. Este disco, una diferencia que se nota claramente con sus otros discos, es que la columna vertebral o el instrumento principal del mismo es el piano. Y lo que hace que ese tono de piano hace que obviamente la vibra del disco se siente un poquito deprimente. También lo mencioné en ese video, pero líricamente no se nota tanto como la depresión, porque los temas los cuales toca son bastante crípticos. Es un poco complicado poder interpretar justamente de lo que está hablando. Y yo recomiendo mucho escuchar la discografía de PJ Harvey en orden cronológico para detectar la diferencia entre este disco y los discos que le antecedieron, por lo menos, porque sí se nota un cambio muy radical. Lo mencioné al principio, ¿no? Ella sí estuvo brincando como de género en género en cada uno de sus discos. Sí se siente una diferencia, pero de todos creo yo este es el cual se siente la diferencia y el cambio más radical. Como lo dije en el otro video, la música del White Chalk hace que al escuchar el disco te pierdas en los confines más conmovedores y angustiosos de las emociones humanas. Mis tres creces favoritas, la canción The Devil, también la canción The Piano y por último la canción The Mountain. En número 6, White Chalk de el 2007. En número 5, Is This Desire de 1998. Este es el cuarto disco y de hecho este fue el primer disco en el cual PJ Harvey como que empezó a mitigar un poquito su sonido y dejó detrás casi por completo toda la agresividad y toda la crudeza de sus dos primeros discos y luego del tercer disco que también es un poquito más guitarrero y este fue la primera vez en la cual se sintió una PJ Harvey haciendo música un poquito más más introspectiva y un poquito más serena. No tanto como la música que vimos después en el White Chalk pero sí se siente el cambio y la reducción de la agresividad de sus primeros discos. De hecho en este disco, a diferencia de los primeros, PJ Harvey empezó a experimentar un poquito con sintetizadores y es a partir de este el cuarto en el cual como que se siente que PJ Harvey ya como que soltó las cadenas no que la tenían atrapada y anclada así en el rock alternativo que era como bien representativo de principios de los años 90 mismo sonido que fue el cual la dio a conocer. La verdad es que me estuve debatiendo un poco entre qué disco poner en sexto lugar y en quinto lugar entre el White Chalk y el Is This Desire. Sí son diferentes pero sí llegan a compartir como ese toque de melancolía insisto, un poquito más introspectivos ambos discos pero lo que hizo en verdad que me decantar un poquito más por este disco y ponerlo en quinto lugar es la canción The Garden que es probablemente una de mis tres canciones favoritas de PJ Harvey. Es definitivamente una canción y un disco en general que me vuelan la cabeza cada vez que lo escucho. Bueno, mis tres canciones favoritas obviamente la que acabo de mencionar The Garden también la canción titular Is This Desire que es la canción con la cual cierra el disco y la canción The River. El número cinco, Is This Desire de 1998. El número cuatro pongo el disco The Hope Six Demolition Project de el 2016. Este es a la fecha su noveno y último disco. Wow, es increíble que ya hayan pasado cinco años salió en abril entonces ya pasaron un poquito más de cinco años espero que pronto PJ Harvey nos honre con un disco nuevo a lo mejor como está ahorita reeditando todos sus discos en vinilo a lo mejor es como un preámbulo a que va a sacar disco nuevo por lo menos eso espero. Pero bueno, independientemente, su último disco que salió en el 2016 una cosa que lo caracteriza es que el contenido es el contenido lírico es un contenido sumamente político pero a diferencia del disco Led England Shake la crítica política la lleva mucho más a un ámbito más global y menos anglocéntrica. Musicalmente es un disco que a lo largo del mismo incorpora percusiones que se sienten hasta marciales y de repente también en dos o tres canciones le mete ataques de saxofón. De hecho, en una de las canciones la canción The Ministry of Social Affairs hay un solo de saxofón que se siente casi como un solo de saxofón al más puro estilo de cualquier disco de free jazz. Y sí, también como sus otros discos y como pasa en toda su discografía es un disco que no suena como a ninguno de los que le antecedieron suena bastante diferente aunque obviamente suena 100% PJ Harvey. Mis tres canciones favoritas la canción The Community of Hope también la canción Align in the Sun y la canción The Orange Monkey. En número cuatro, su último disco que salió en el 2016 The Hope Six Demolition Project. En número tres pongo el disco Stories from the City, Stories from the Sea de el 2000. Este es el quinto disco de PJ Harvey y este disco es tal vez su disco más aclamado de hecho, este disco ganó el aclamado y el muy celebrado premio Mercury Prize de el Reino Unido. Y bueno, este fue el disco con el cual PJ Harvey le dio la bienvenida al nuevo milenio y una cosa que es muy interesante es que yo creo que lo primero que se nota del disco es que, y sí, por el tipo de interpretación de las canciones, de las letras y del contenido de las canciones y de la vibra de las canciones sí se siente o se sintió en ese momento en el 2000 como un artista ya mucho más madura. A mí lo que más me gusta de este disco es que se siente verdaderamente balanceado, como que en el mismo se siente la presencia de sus dos extremos. Hay canciones que son un poquito más guitarreras no tan agresivas como las canciones de sus primeros discos pero sí canciones que se sienten ciertamente rockeras pero por el otro lado hay también canciones que son mucho más tranquilas. De hecho, sí, pasando por varias de sus canciones te topas, insisto, con las canciones que son un poquito más agresivas, más rockeras. Un ejemplo es la que es también una de mis canciones favoritas del disco la canción The Horse Hustle and the Hustler's Whore pero por otro lado te topas, no sé, por ahí con una canción que es muy accesible también, muy hasta poperona la canción Good Fortune, por ejemplo y que hacia el final del disco te topas con una de las que es tal vez de sus canciones más más tranquilas e incluso más angelicales la canción Horses in My Dream entonces sí si hay de todo en el disco se siente verdaderamente variado verdaderamente balanceado y un muy buen reflejo de los diferentes periodos que ha explorado PJ Harvey en toda su carrera. Mis tres canciones favoritas ya mencioné The Horse Hustle and the Hustler's Whore también la canción This Mess We're In en la cual hace una colaboración espectacular con Tom York vocalista de Radiohead pero para mí la joya absoluta del disco es la canción con la que cierra la canción We Float son seis minutos de ensueño donde PJ Harvey nos enseña tanto la potencia como la belleza de su voz En número tres su quinto disco el disco Stories from the City Stories from the Sea de el 2000 Y aquí la verdad es donde se puso verdaderamente difícil la cosa porque me debatí en cuál poner en segundo lugar o cuál poner en primer lugar al final de cuentas tengo que poner los discos en algún lugar entonces en número dos pongo el disco Let England Shake del 2011 este es también un disco sumamente aclamado y al igual que el Stories from the Sea Stories from the Sea este disco también recibió el Mercury Prize a el mejor disco británico del año este es muy parecido al disco The Hope Seeks Demolition Project es también un disco principalmente de protesta no me parece que sea un disco como de protesta descarada se siente más como un disco de protesta poética ahora a nivel musical insisto también es diferente a sus otros discos y yo creo que lo que lo caracteriza es que es una entrega que se siente mucho más etérea es un disco que está que es además de que es verdaderamente apasionado está lleno de matices y lleno de sutilezas en el disco te vas a topar de repente con violines como también en algunas otras canciones te topas con saxofones o hay otras en las cuales te topas hasta con trombones es un disco que explorándolo a detenimiento te das cuenta que es bastante elaborado insisto con todos esos detalles y esas sutilezas musicales pero aún así no es un disco que se sienta extremadamente adornado en verdad una absoluta obra maestra de una de mis artistas favoritas mis tres canciones favoritas la canción titular Let England Shake que es la canción con la que abre el álbum también la canción All and Everyone y la canción On Battleship Heal en número dos el espectacular Let England Shake de el 2011 y bueno si llevan la cuenta conocen la discografía de PJ Harvey ya saben que disco falta y también si llevan tiempo viendo el canal no les extrañará porque he hablado mucho de este disco y lo he comentado varias veces como es uno de mis discos favoritos de todos los tiempos en número uno pongo el disco To Bring You My Love de 1995 este es el tercer disco de su discografía y de hecho fue el primer disco en el cual colaboró con Nick Harvey quien fue un miembro de los Bad Seeds también con John Parrish la primera vez que colaboró con él con quien siguió colaborando en toda su carrera y es un disco que fue producido por el mismísimo Flood Flood es un productor que a mí me encanta y bueno es quien produjo dos de mis discos favoritos de mi banda favorita el Violator y el Songs of Fear and Devotion de Depeche Mode pero aparte de esos dos Flood también ha producido a otras grandes bandas como a U2 por ejemplo o también a Nick Cave y un algo etcétera a mí me parece como uno de los discos más representativos del denominado rock alternativo de mediados de los 90 para mí es un disco esencial en absolutamente todos los sentidos mis tres canciones favoritas una vez más la canción titular To Bring You My Love no puedo dejar de mencionar la que es creo yo también una de las canciones más icónicas y representativas del rock alternativo que también sonó muchísimo a mediados de los años 90 la canción Down By The Water y por supuesto la canción The Dancer que creo que cierra el disco de manera perfecta pero bueno mi disco favorito de PJ Harvey el número uno es su tercer disco To Bring You My Love de 1995 y bueno ahí los tienen ese es mi ranking de la discografía de PJ Harvey como siempre voy a dejar en la descripción del video una liga a un playlist de Spotify donde voy a poner todas y cada una de las canciones que mencioné a lo largo de todo el video me encantaría que ustedes me dijeran que piensan de PJ Harvey cuál es su disco favorito y cuál sería su ranking de la discografía de PJ Harvey pero bueno nada me despido espero que les haya gustado el video si es así ya saben que se vale darle like también se vale compartirlo y si aún no lo han hecho se vale suscribirse al canal que encima nos vemos pronto y